Bueno, sí, continuamos con nuestras cápsulas. Se me olvidaba decirles que hoy es sábado 15 de julio del 2017, con eso de que no manejamos tanto las fechas. Pero bueno, estamos aquí en la Escuela Primaria del Pensador Mexicano. Y yo creo que todo esto nace por lo que está sucediendo en esta escuela, que está convirtiendo en una escuela de paredes con murales. Y vamos a continuar con nuestra charla con el licenciado en artes Leopoldo Márquez Chaumer, que nos siga platicando sobre Siqueiros y también pedirle al público que si tiene alguna pregunta que le quiera hacer a nuestro invitado de honor, la puede hacer. Vamos a continuar. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿De una vez? Bueno, mire, es muy interesante la vida de Siqueiros, y más en este contexto en el que nos estamos desenvolviendo y estamos creando. Nosotros como educadores, quisiéramos saber cuál fue su contexto de Siqueiros, cómo fue su infancia, a lo mejor no quiénes fueron sus padres, pero a qué se dedicaban, por qué esa iniciativa o por qué ese talento en el arte, de dónde nace, pero desde su infancia. Bueno, es interesante porque él no tenía esa influencia familiar para las artes. Yo digo que su influencia en las artes viene de lo militar, y eso psicológicamente siempre está muy establecido. Si un militar es artista, es mejor estratega. Y eso era lo que tenía Siqueiros. Pero el entorno familiar de Siqueiros, él nace en un matrimonio donde el padre era abogado, de muy mal carácter, tenía un genio bestial, este señor, y ella era una ama de casa. Siqueiros, como las mujeres de la época sumisa, pues estamos hablando que Siqueiros nace en 1870, no recuerdo exactamente el año, y muere en 1974. Y ese entorno familiar del padre imponente y la madre sumisa, que es muy característico todavía en la sociedad mexicana, donde el hombre tiene que tener la batuta en la familia. Pero hay otro fenómeno dentro de la crianza de Siqueiros, que es que lo crían los abuelos. No lo crían los padres directamente. Los abuelos se hacen encargo de la crianza, no solo de Siqueiros, de sus hermanos, y empieza esa comunicación de los padres sustitutos. Y es muy normal. Aquí, ¿cuántos de ustedes no son criados por sus abuelos? ¿O cuántos abuelos aquí no están criando sus nietos? ¿No es cierto? Entonces, eso se sigue viviendo. Entonces, Siqueiro era normal. Comía mola igual y sus tortillas era igual. Y se echaba sus tequilazos, porque era bien sin ver el sol. Entonces, es ver esa parte humana de Siqueiros. Y su entorno fue normal. No tenía una influencia artística estimulada por un entorno familiar. Es ese militar, y el militar siempre sacó la pista. Siempre. A la base de Siqueiros como muralista, es un militar. Y su disciplina era 100% militar. Sí, ¿alguien más del público que quiera hacer alguna pregunta sobre... Si nos dice su nombre y... Sí, Jesús Rodríguez, del Movimiento Internacional de Muralistas. Quisiera preguntarle al maestro Polo, ¿Hasta qué edad lo vio él, su abuelo, el Tres Filos que le apodaban? Sí, cuando él, hasta los 13 años, 13, 14 años más o menos, porque él era muy precoz. Siqueiro era extremadamente precoz. Y él ya cuando decide empezar a independizarse, le trae problemas familiares por su rebeldía. Ese militar interno empezaba a salir y a luchar contra su propia familia y crear su propia estrategia, te escapo. ¿Cómo me escapo yo de mi familia? Y termina sus estudios y se va a estudiar artes. Entonces ya se incorpora el arte dentro de esa disciplina rigurosa que él tiene. Pero muy joven se revela ya por parte de su abuelo. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Hay que aprovechar ahora que está una persona que conoce bien a este grande artista del muralismo en nuestro país, maestro de ese arte. ¿Alguien? Yo si quisiera, si no quieran hacer preguntas, yo se las voy a hacer. Yo se las voy a hacer. Porque me gusta mucho saber lo que la gente piensa y no sientan que porque no sepan de arte no pueden responder. Y se lo voy a preguntar solo a las que son amas de casa de aquí, de Poxi. Porque el arte es una cuestión de sensaciones, de emociones. Y Siqueiro manejó mucho ese tema de la manipulación de las emociones. Entonces, ¿cuál es su nombre? Jamie. Jamie. ¿Eres mamá? Ok. Desde que empieza este proceso del muralismo en Poxi, ¿cómo cambió tu vida? Y tu familia, tu casa, tu entorno. ¿Qué sintieron ustedes cuando empezaron a ver el color entrar a Poxi? Pues, realmente cuando llegas y ves es algo impactante, ¿no? Porque tan solo en la combinación de colores, figuras y todo eso, pues, sí es algo, para mí sí es algo realmente impactante e interesante, ¿no? Porque lo que plasmaron los compañeros que anduvieron aquí, veíamos los colores y vemos que hay una secuencia, sí tiene una secuencia, ¿no? Y la verdad me agrada, sí me agrada, es algo que en ocasiones no le damos importancia, pero sí tiene una gran importancia. Y esta pregunta va a ser ahora para el director. Yo cuando entré a este lugar, a este mágico recinto, porque me imagino que desde el momento que empezaron a hacerse estos murales, cambió la magia del lugar, ¿no? Cambia la magia por completo. Y hay una disciplina enorme dentro del muralismo, que es lo que yo siempre abandero de David Calfaro Cicleta. ¿Qué sintió usted en cambio en los niños? ¿Qué cambió en los niños a partir de los murales? Pues, uno de los propósitos de crear el mural era rescatar esa parte de identidad y pertenencia hacia la escuela. Inicia principalmente queriéndole saber a los adultos que pertenecían a un grupo, que pertenecían a una familia y que pertenecían a una comunidad y que eran parte de una escuela. Inicia el proyecto así, pero cuando ya los niños lo ven, porque ellos son los que más conviven con el mural, porque ahora ya es una convivencia con el mural. Entonces, sí ha cambiado, sí ha cambiado su actitud desde el momento que lo respetan. Entonces, yo dentro de mis conocimientos, y algo muy importante que usted también maneja son las emociones. O sea, yo también quise en ese momento, y hasta a la fecha, quiero rescatar esas emociones, quiero darles esas oportunidades a los niños de aprendizaje en donde ellos puedan rescatar o puedan desarrollar sus emociones. Porque si nos damos cuenta, ahorita con el mural de mosaico, muchos niños no se daban cuenta de lo que eran capaces. Y el tocar, el sentir objetos diferentes a lo cotidiano, pues también los hace más sensibles. No sensibles en la piel, sino más sensibles en el cuidado, en apreciar una obra de arte. Entonces, para mí, el muralismo dentro de la escuela de los niños ha dejado muchos valores y ha despertado un gran interés en ellos. Y ahora tengo una pregunta que nada más la voy a aventar, como se dice en México. La voy a lanzar al aire. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de la Capilla Sistina? Bueno, ¿sabían que nosotros también tenemos nuestra Capilla Sistina en México? ¿Cómo se llama? El poliforum. El poliforum está considerado mundialmente como la Capilla Sistina de Siqueiros. Y es interesante esa obra porque cuando él la inicia, además utilizó materiales que poco usaba, como fibra de vidrio y semente y acero y ese tipo de materiales que eran nuevos para él. Él experimentaba. Él era un laboratorio andante. Cuando él está haciendo la Capilla Sistina, todos sus cálculos le fallaron. Todos. Y como él empezó midiendo, terminó multiplicándose la dimensión de la obra porque no era lo que él estaba diseñando. Y cuando se dio cuenta, era más grande de lo que él había planificado. Entonces se arriesgaba. Y lo que se está haciendo aquí, ver este mural de mosaico que está trabajando el maestro acá, ver cómo desarrollan. Para mí eso es muy sikeriano. Ya yo llamo sikeriano. Cuando tú incorporas elementos, como vamos a tener ahora relieves también dentro del mural, eso es una herencia sikeriana. Y nunca lo vemos de esa manera. Entonces todo lo que nosotros podemos trabajar o aportarle a un mural, no importa el material que nosotros utilicemos, es violentar los estándares de un mural tradicional, el mural plano. Que Siqueiro estaba muy en contra del mural plano. Pero hablando de Siqueiro, no solo de Siqueiro, yo quiero citarles a José Luis Cuevas. Que es muy interesante hablar de José Luis Cuevas porque él era la parte antagónica de Siqueiro. Él muere hace poco. A mí, yo como maestro en arte, artista plástico, que estoy desde muy chico en estos menesteres, claro, no tiene sus preferencias, ¿no? Y soy fan número uno de Siqueiro y su obra, y su técnica, y su vida, y todo. Y me fanatizo de cierta manera con Siqueiro sin menospreciar el trabajo de otros artistas. Pero mucha gente, he escuchado hablar a compañeros que dicen, que hablan de forma negativa de José Luis Cuevas. Pero José Luis Cuevas era muy importante para el desarrollo del muralismo contemporáneo que estaban dejando estos grandes maestros. José Luis Cuevas inicia la generación de ruptura. Y si no se crea la generación de ruptura, no dejamos el muralismo tradicional de una vez, entonces no se recupera el muralismo como tal. No empezamos a interesarnos que Siqueiro era un gran maestro. No nos interesamos por Diego Rivera, ni por Tamayo, ni por Orozco, ni por Hoskin, ni por ninguno de estos grandes artistas. A partir de ese momento, cuando él dice, basta de andar rayando paredes, parecen mensos todos. Hay que regresar al caballete y aquella cosa banal de José Luis Cuevas. Hasta repetitiva, porque si tú ves una escultura de José Luis Cuevas, las viste todas. Es mi criterio personal. Vamos a continuar en unos momentos más con las cápsulas. Vamos a un receso. Mientras conversamos aquí con los artistas, volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!